Petit Dani Gizan nahi zela Tait zango nahi Zuri legal Txiki tati Erakutsi Zenidan zer Dela mestea One Club Man One Club Man I de yazar Pate en borroya Nei zela san Desa que te Baña jidei O rena txean Eri a sol Baña jadeu One Club Man One Club Man Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!